hola hola gente de youtube como están espero que muy bien estamos aquí en un tutorial como puedes ver estamos ya en la página principal de pez universe que te voy a dejar el link en la descripción entonces procedemos aquí nos vamos a este apartado una vez estado nos vamos a esta pestaña y aquí te va a pedir que te registres yo ya me he registrado es súper fácil de registras y pones tu email y toda la cuestión no baja y ahí ya está listo para ir a este link otra vez y descargarlo como puedes ver lo descargamos sin problemas y procedemos a descargar esto sí o sí lo ponemos en descargas bueno yo lo pongo en descargas para no perder el archivo no y bueno aquí ya listo tenemos la descarga nos buscamos en donde la hemos descargado obviamente damos clic derecho extraer en pez universe bueno ponemos aquí como tú quieras no extraer aquí o extraer en pez universe yo siempre escojo esta opción para no perderme le das aquí y te quedará algo como esto que está acá una carpetita si ves si la viste perfecto aquí pez universe y como puedes ver aquí tenemos muchas cosas importantes bien en primer lugar vamos a copiar desde aquí hasta aquí clic derecho copiamos una unidad usb bajamos una carpeta recuerda que tenemos que tener una carpeta web es con mayúsculas no importa si tenemos más cosas al lado pero yo recomiendo que las borremos solamente por no sé por alguna pérdida de datos que sería bueno yo ya lo tengo copiado le damos clic derecho y pegamos aquí lo puedes ver ya lo tengo copiado y con esto bueno procedemos a expulsar el pendrive y nos vamos a la playstation 4 bien chicos ya estamos aquí en la sección editar verdad vamos a importar todo 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 esta es la primera parte que hay muchachos no es necesario este bueno vamos aquí al usb no es necesario marcar las casillas éstas de de plantilla no ok seleccionamos todo 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 seleccionamos y nos vamos a ir a opciones detalladas aquí no marcamos nada bueno a casi solo por si acaso por si acaso hay algún archivo hay que tenga el mismo nombre lo marcan sin problemas pero el de aquí debe de estar desmarcado ok damos ok y procede esto pues a copiar a importar como tú quieras decirle bueno chicos nos vemos cuando haya terminado de importar ok y bien como pudiste ver se ha importado todo no vamos a ver rápidamente algunos equipos por así decirlo no equipos vamos a la primer league el manchester united qué sé yo el uniforme no el uniforme está todo está perfectísimo bien y esto solamente es pues como que por encima no por encima ahora el paso que sigue es licenciar como puedes ver los escudos de las competiciones no como hacemos esto vamos a gestión de datos importar exportar importar campeonato campeonato por muy bien ahí estamos una vez más seleccionamos todo lo que está aquí no todo 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 y opciones detalladas estoy aquí lo marcamos por si acaso por si acaso hay algún archivo con el mismo nombre lo marcamos y ponemos ok con esto acá creo que no demora tanto pero que no demora tanto y bueno y así mismo igual pues estaremos cuando haya finalizado todo esto no nos vemos allá listo vamos a ver rápidamente rápidamente digamos los jugadores no no perdón los campeonatos campeonatos como puedes ver inglaterra tiene todo licenciado 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 lo cual está muy 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 bien muy 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 bien y ya chicos eso es absolutamente todo vamos a darle un repaso un repaso rapidito a los rostros nuevos que sacó pes está jimmy bardi con el rostro nuevo espectacular a sería tim vamos a ver rápidamente a el card y no puede ver tiene hasta sus tatuajes muy bien muy bien muy bien y por último vamos a ver a a messi y a cristiano ronaldo vamos a ver a messi que tiene nuevo rostro nuevo corte de cabello y toda la toda la vaina y el real madrid que tiene pues donde estás donde estás hermano mío aquí estás aquí estás tiene un poquito el cuello alargado no por ahí está el rostro cristiano ronaldo perfecto una vez que hayamos ya hecho el primer paso no en la playstation 4 de meter de todos estos que están acá sin aplicarle la casilla esta de jugadores y plantilla ahora retomamos este pendrive o si tienes un pendrive nuevo pues sería es fabuloso solamente copiamos esta carpeta esta sería la segunda parte y nos venimos acá a la unidad usb la carpeta web es y la pegamos como puedes ver se está pegando esta carpeta es importante para la bundes liga y para otros equipos nacionales que ellos pues bueno han actualizado ahí las plantillas etcétera etcétera y pues bueno esperamos a que se pegue sin problema alguno y una vez finalizado esta copia nos dirigimos a la playstation 4 a hacer la segunda parte ok entonces finaliza la copia y nos vamos a la playstation 4 no recuerden finaliza la copia y expulsamos pero déjame bajar esto expulsamos el pendrive vámonos para playstation 4 perfecto una vez dentro del juego nos pasamos a extras y nos vamos a la sección evitar muy bien muy bien dentro de la sección editar nos vamos a gestión de datos recordemos que esta es la segunda parte de la instalación del option file porque hay que aplicar datos de jugadores y plantillas bien vamos a importar exportar vamos a importar equipo muy bien como ya tenemos expuesto el usb en la playstation 4 nos va a salir todo esto muy bien yo voy a seleccionar absolutamente todo todo para tener la bundesliga y bueno cosas de equipos nacionales no muchos equipos nacionales como ebola argentina chile brasil etcétera 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 entonces vamos allá y le ponemos hay opciones detalladas acá tenemos que marcar aplicar datos de jugadores y plantillas y solamente por si acaso ponemos aquí sobre escribir los archivos de imagen con el mismo nombre le damos a ok y procederá esto a pues aplicar no entonces nos vemos al final cuando se haya terminado de aplicar todo perfecto chicos ya estamos listos ahora sí para revisar rápidamente a los jugadores de la bundesliga bundes 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 liga ahí está no puedes ver está perfecto jugadores que están tal cual ahí no muy bien muy bien perfecto aquí está roberto lewandowski con su nueva con su nueva imagen no de con su cabello pintado y tú le no puedes ver más no por cierto estoy haciendo este tutorial justo después de del parche perdón del dlc 3.0 entonces hay cositas aquí raras que pues bueno este se van a ir actualizando poco a poco no bueno ahí estamos chicos ahí estamos bien con esto finaliza señoras y señores el tutorial a no no esperen 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 me falta un par de cositas que son editar esto acá espérate un momento vamos a ver composición de campeonatos nos vamos vamos a la bundesliga ponemos 18 ok 18 chicos 18 ok nos vamos aquí a europa como puedes ver y nos vamos aquí a la bundesliga bien aquí tenemos que reemplazar este por el bolsa de ormond obviamente acá tenemos que reemplazar el celtic por el shalke 04 y nada más me parece no si no me equivoco perdón el apple también y lo reemplazamos si no me equivoco creo que es por este equipo porque no me acuerdo el nombre de el otro equipo en serio que no me acuerdo déjame buscar rápidamente bueno yo creo que es este si no mal recuerdo si no mal recuerdo en caso de que me haya equivocado lo dejaré en la descripción del vídeo para que vayas allá y pues bueno cambies al equipo que sea correcto ok no recuerdo exactamente en este momento que equipo era el otro pero bueno hay que dar la liga la liga la bundesliga ya completita no muy bien ahora sí señoras y señores acá me despido suscríbanse si no lo estás si no están perdón nos vemos en un futuro vídeo saludos a ti o